Tu esposa querida te dejó solo, papá. Dime cuándo dejarás de actuar como una niña tonta, Arzu. ¿Qué? ¿Como una niña? Me dijeron que quieres hablar conmigo. Espero que sea algo importante. Mentira. No tengo nada que decirte, papá. ¿Por qué eres así, Arzu? ¿Acaso alguien te ha quitado tus juguetes? ¿Qué clase de persona eres? Ahora, ¿eres tan cruel conmigo? ¿Cruel me dices? Claro. Y mereces mucho más. Eres un monstruo que no escatima en ver a su hija en las ruinas. ¿Y tú qué? ¿Eres diferente que yo? ¿No? Arzu, somos iguales. Tú y yo somos como un espejo. Estoy perdiendo el camino de mi vida por alguien como tú. Perdí a mi hija, mi casa y mi esposo también. Dime, ¿por qué no te cuestionas, aunque sea una vez, antes de culparme? Dijiste que tenías todo arreglado, papá. ¿Eh? Tenías todo arreglado. El doctor le diría que había un error en las pruebas de sangre. ¿Y que no sabes lo que hizo? Se hizo pruebas de ADN, ¿sabías? Ahora está enteramente seguro de que Tuxeno es su hija. Al no hacer nada, tú me has arruinado la vida. Esto no tenía que haber pasado, papá. Entonces estás diciéndome que soy el responsable de todo, ¿verdad? Papá, ayúdame, por favor. Papá, solo tú me puedes venir a salvar. ¿No fuiste tú quien me robó? Pero no lo hiciste, papá. No lo hiciste. Porque solo jugaste con tu hija. Ya no puedo más con tus interminables fallas, ¿comprendes? Acudes a buscarme siempre que tienes problemas. ¿Por qué nunca vienes conmigo para algo diferente? Toda la vida te salvo y regresas a lo mismo. Yo sé, papá. Yo sé. Que tu esposa te ha metido tantas ideas. Papá, esa mujer te ha engañado. ¿Por qué no puedes ver que es como una serpiente engañosa? ¿Por qué? ¿Por qué? Arzu, con cuidado. Ella es mi esposa. Conoce qué lugar tienes tú. ¿Comprendiste bien? La prefieres. Antes que tu hija. Yo soy tu sangre, papá. Ahora estoy perdiendo todo gracias a ti. A ti, padre. Solo por mí, ¿eh? ¿Por mí, entonces? ¿Fui yo quien te dijo, ve a tener un hijo con otra persona? ¿Eh? ¿Fui yo quien te dijo, corre? Corre y entrégaselo a Kenan como suyo. Papá, suéltame. Me estás lastimando. ¿Te olvidaste? De que me apuñalaste por la espalda para casarte con Kenan, mi enemigo. ¿Lo recuerdas, no? Papá, suelta mi brazo. ¿Quién es el que te sacó de aquel problema? A pesar de haberme traicionado. ¿Eh? ¡Contesta! Porque ahora seguirías en la maldita prisión. Si no hubiera sido yo el que te brindó ayuda, lo olvidas. ¿Recuerdas, verdad? Si quisiera, te mandaría nuevamente a ese lugar y perderías todo. Antes de hablar, piénsalo dos veces de ahora en adelante. No quiero que gastes mi tiempo, ¿de acuerdo? Ni el de Gonca con tus tonterías. ¿Te ha quedado claro? No quiero que me busques para pedir ayuda, ¿entendiste? ¿Entendiste? Vamos, lárgate de mi casa. Si algo sé es que te odio. Sé que te odio. ¡Qué decepción! Nunca confiaré en ti. Pero haré que lamentes todas las palabras que me dijiste. Si yo pierdo, tú también perderás.